¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Overwatch 2, bienvenidos a un vídeo súper importante porque creo que hay que reactivar la escena competitiva de habla hispana ya que nos han dado una oportunidad que no podemos rechazar. Y es que chicos, ya se han anunciado los 36 equipos preseleccionados para los mundiales de Overwatch y entre ellos hay un montonazo de países hispanohablantes y también está España. Así que muy atentos a lo que voy a decir chicos porque esto os interesa ya que podríais jugar para vuestro país, podríais jugar en vuestra selección y no es difícil. Lo primero que os recomiendo es que os metáis en el Discord de nuestra comunidad chicos porque lo tenéis aquí en la descripción. En este Discord intento integrar todas las facetas de Overwatch tanto educativas como ahora también de competitivo. Cuando entréis en el Discord os harán unas preguntas y si no os metéis aquí en la sección de roles y clicáis en el rol competitivo si queréis y os interesa competir. En este Discord como podéis ver pues hay las reglas de toda la vida, hay guías que las vamos agrupando aquí, guías tanto mías como de otros creadores de contenido, hay bot reviews, hay foros donde podemos hablar y demás. Pero lo interesante aquí es la sección competitiva y es que ha abierto una sección para que podáis buscar y encontrar equipo con el que competir y empezar a competir en Overwatch. Esto no tiene nada que ver con las Rankeds, es competitivo 5 vs 5, competitivo de esport básicamente, de competición real y esto es para que podáis empezar a practicar y empezar a tener un contacto con el competitivo. Así que tenéis el Discord en la descripción, ya podéis entrar cuando queráis y aquí podéis usarlo para encontrar equipo. ¿Y por qué digo esto? Pues veréis chicos porque ya han anunciado todos los equipos que participarán en la World Cup de 2023 y esto es muy interesante. Vamos a leer el post que ha publicado Blizzard y es que vamos a tener primero de todo, una cosa muy interesante es que vamos a tener lo que se llaman World Cup Trials. ¿Y esto qué es? Es un torneo abierto que jugáis desde vuestra casa y que jugáis con y contra gente de vuestro país, no región, país. Estos World Cup Trials son básicamente unos torneos que se harán durante el mes de febrero, el fin de semana del 10-12, el fin de semana del 17-19 y el fin de semana del 24-26. Estos torneos, ¿qué harán? Pues los que ganen estos torneos en cada país tendrán una oportunidad, digamos, de ser probados con la selección de su país. Básicamente, buscáis cuatro amigos, es decir, os juntáis cinco personas que seáis del mismo país, empezáis a entrenar y os presentáis a este torneo. Puede ser gente de consola, no habría problema porque esto está hecho para gente de PC y de consola, así que podéis participar desde vuestra consola. Hay crossplay en el juego, así que no habría ningún problema. Después de los World Cup Trials, los comités de competición de cada país serán los responsables de organizar pruebas adicionales para el equipo en marzo y cerrar un equipo de siete jugadores para abril. Es decir, hay clasificatorios en febrero, donde participáis con vuestro equipo y en vuestro país, y después de eso, los comités de vuestro propio país podrán hacer pruebas adicionales y seleccionar más jugadores si es necesario. Todo eso será en el mes de marzo y finalmente en abril tiene que estar hecho el equipo de siete jugadores, es decir, cinco jugadores y dos reservas. Luego, en junio, los equipos competirán en su región, en su grupo, para intentar optar a una de esas 16 plazas que serán las finales presenciales, probablemente en Los Ángeles. Estas finales se celebrarán en otoño de 2023, es decir, octubre, por ahí serán las finales, octubre-noviembre. Y ahora vamos a ver los grupos que ya están preseleccionados, es decir, 36 equipos, de los cuales batirán en duelo, digamos, de forma online, hasta que solo queden 16. Pero ojito, porque de cada grupo hay, por ejemplo, de los grupos A, se seleccionan tres equipos, es decir, pasarán tres sí o sí, y del grupo B pasarán dos equipos sí o sí. Eso que quiere decir que, como veis, grupo A, América A, tenemos Canadá, Costa Rica, Guatemala, México, Puerto Rico y Estados Unidos. De estos pasan tres, vamos a asumir que Canadá y Estados Unidos van a pasar porque son equipos muy potentes, son muy grandes, y eso deja con que Costa Rica, Guatemala, México y Puerto Rico, uno de estos equipos sí o sí va a pasar a las finales. O sea, mínimo en este grupo de América A va a pasar un equipo hispanohablante, eso ya está aseguradísimo. Y en el grupo de América B más de lo mismo, tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí pasan dos equipos, vamos a poner que Brasil, que tiene bastantes jugadores competitivos, pase, pues vamos a poner el caso, ¿no?, de que Brasil pase, pues entre Argentina, Chile, Colombia, Ecuador o Perú va a pasar otro equipo más. Así que ya son dos equipos hispanohablantes 100% garantizados en las finales de Los Ángeles. Luego tenemos la Conferencia de Europa y Oriente Medio, ¿vale?, la agrupación de países, donde aquí se encuentra España, en el grupo Emek A, de este grupo se clasifican tres equipos más, y tenemos Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos y España. En el Emek B tenemos Alemania, Noruega, Polonia, Arabia Saudí, Suecia y Turquía. Del A pasan tres equipos, del B pasan dos equipos de nuevo, ¿vale? Y luego tenemos los equipos asiáticos, que probablemente vayan a pasar Corea, eso seguro, porque históricamente es el mejor equipo de Overwatch. Y del A-Pack B es muy probable que pase a Australia, entre ellos Nueva Zelanda también tiene posibilidades, y yo creo que Tailandia tiene también un buen equipo. Siguiente cosa importante, y esto también hay que tener mucha atención, porque probablemente si no existe un comité de cada país, es posible que ese país no pueda directamente participar. Imaginaos, ¿vale? Por algún caso aquí en Argentina no consiguen tener un comité, un comité que es un manager, un lead de la comunidad, es decir, un líder social, ¿vale? Es que lo está aquí en español, y un entrenador. Estos tres puestos deben estar asignados y deben existir para que el equipo pueda competir. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Porque es muy importante que participéis en esto, si queréis ser parte del comité de competición y presentaros como manager general, como entrenador o como líder social, que esto es básicamente un creador de contenido del país, tenéis en la descripción también el formulario que tenéis que rellenar. Es importante porque lo tenéis que rellenar antes del 30, 30 o 31, a ver cuántos días, sí, 31 de enero. Antes del 31 de enero tenéis que rellenar este formulario, si no, es muy probable que vuestro equipo no pueda participar. Así que animaos y hacedlo, gente, importante. Perdón, rectifico, el plazo se cerrará el 30 de enero, o sea, no el 31, el 30 de enero es el último día para mandar vuestro vídeo de presentación y rellenar el formulario. En mi caso, yo participaré con la selección española para presentarme como líder de la comunidad, es decir, como creador de contenido que se encargue, entre otras cosas, de buscar patrocinadores para las bootcamps y también mover un poco las redes sociales y mover un poco a los jugadores y crear un poquito de fanbase, ¿no? Pero yo tiendo la mano desde aquí a cualquier país de Latinoamérica que me queráis contactar por Twitter, por lo que sea, por cualquier sitio y os podré dar esa visibilidad para que encontréis equipo y encontréis gente. Luego aquí en esta misma web tenéis el formato de los World Cup Trials, el formato de cómo serán las cosas, cómo serán los comités y demás. Tenéis algunas preguntas resueltas, por decirlo de alguna forma. Mira aquí, por ejemplo, ¿qué documentos necesito para poder solicitar formar parte de un equipo? Pues necesitas un pasaporte porque vas a tener que viajar, ¿no? Entre otras cosas. Os lo dejo todo en la descripción, gente, pero esto es una oportunidad muy buena que debéis aprovechar. Es posible que de estos países seleccionados haya países que no puedan cumplir con tener un equipo o tener un comité porque la escena hispanohablante de competitivo de Overwatch no está para nada cuidada. Y esto es un problema, ¿no? Porque como no ha habido competitivo, pues no hay jugadores competitivos. Y poner una World Cup de repente, es decir, espiar a fulanito que está jugando en su play en diamante y decirle que vaya a jugar unos mundiales contra Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Entonces es un poco ridículo, pero bueno, si podemos organizarnos y mandar cuantos más países hispanohablantes posibles será algo muy, muy, pero que muy satisfactorio y molará mucho verlo porque seguramente podremos reaccionar y ver las diferentes selecciones. Así que dicho esto, chicos, os dejo en la descripción muy importante todos los enlaces y también mis redes sociales por si me queréis contactar, sobre todo por Twitter para dar algo de visibilidad a alguno de vuestros países. Por ejemplo, el otro día retuiteé el tuit que publicó Overwatch Colombia que ya están buscando y moviendo gente, por ejemplo, así que contactadme por redes sociales o en el Discord que tenéis también en la descripción, que podemos echarnos una mano mutuamente. Sin más, chicos, vídeo muy rapidito. Ya me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.